Bueno, vamos acercando al final, pero este es el final en donde partí, y con el invitado de honor, Alejandro Sogón de Las Pelotas. ¡Gracias! ¡Gracias! de curar, si al final es el orden para ti, y aquí escapar, aquí golpea alguien la puerta a atentar, quiero hablar al fondo de nadie, si esta noche no puedo dormir. Déjame ver lo que hay para saborear esta vuelta, la verdad, la mentira y la ruta de dignidad, cuantas palabras se disputan con esta gloria, ya se pierde el frio de un reino mortal, loco de pensar, que no te arreglas hoy el corazón, tiene razones de la propia razón nunca entenderá, te doy, siempre voy a buscar lo que es mí, aunque el planeta así y nada, ya no, ya entro cómo pensarlo, pero mi einzige, aunque conjunto sea la respuesta, que es un Julian, que es un apoyo total de tus sueños, que estaban ahí en elosa, crezible, me apara el dolor, ¡oh, ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!